Hola chicos, aquí estamos con un nuevo vídeo de Rainbow Six Eyes Y estamos en la base de Hero4 Y vamos... Si no me equivoco, esta es la primera partida que subo de la última actualización Bueno, cuando veáis este vídeo, seguramente ya incluso estamos en la segunda temporada Pero como no tengo el pase de temporada del juego, pues tardo bastante más en desbloquear los personajes Así que, como digo, seguramente cuando lo veáis esto ya han salido hasta nuevos personajes Pero bueno, en este caso yo os voy a traer los agentes japoneses El Echo en defensa Y Ivana o Ivata, creo... Diría que es Ivana en ataque Este lo que tiene es un Drone El arma me gusta bastante, la MP5 Luego bueno, tenemos la escopetilla por ahí Que yo principalmente la uso para cuando toca los desafíos de matar con una escopeta Y nos ha tocado en la parte de arriba del todo Por lo que estoy viendo Así que... Vamos a ir viendo... Este, si no me equivoco, tiene escudo antidisturbio Bueno, el escudo personal Los que se plantan Y... Si no, pues tenemos la otra opción Que son... Vale, no quiero disparar Porque estaba el compañero ahí Y la otra opción son los... Los alambres de espino Y este es el Drone En el cual, bueno, con el oro uno lo tiramos Y lo que podemos hacer es... Darle, por ejemplo, que... Queremos... Mal salido el equipo rival Nos podemos... Llegamos con la X Y nos pegamos al techo Somos como una cámara, la verdad Con la peculiaridad de que cuando estamos... Vamos a ver si nos pegamos al techo Cuando estamos aquí, como veis Podemos darle al gatillo Ponemos el botón disparar Para... Desorientar a los... A los enemigos Esto... No lo he probado en... No sé realmente qué pasa Si te da... Vamos, supongo que a lo mejor... Pudiera ser como una especie de cegadora, digamos Te deja ahí un poquito de tonto y ya está Vale, está aquí el compañero Nos ha mirado otro No entiendo muy bien lo que está haciendo la gente Pero bueno... Voy a colocar el escudo aquí Casi no puedo... Mirar por aquí bien en la ventana Pero no creo que esté por ahí Vale... Voy a mirar a ver si... Por casualidad está por afuera Está justamente en la parte de arriba Vale... Vale... Está justo aquí... Vamos a ver si... Si se asoma... Pues intento darle... Que creo que no... Vale... Pues mira... Había entrado por aquí... Y... Lo hemos conseguido matar... Bien... Así que primera ronda ganada... Vamos con la segunda... En la que nos toca atacar... Y vamos a coger el personaje que es... Ivana... Con la... Tipo 89... Que también es... Muy buen arma... Y... Vamos allá... Esta... Si no me equivoco... Tiene una labor... Digamos... Casi como la del termita... Porque si no me equivoco... El... Lo que tira... También explota las paredes metálicas... Me parece... Pero... No estoy seguro... Y... Como digo... Es la primera plantilla que subo con ellos... Así que... A medida que vaya jugando... Pues ya... Seguramente... Ya me dé cuenta... De... Bueno... Sobre todo... Más que darme cuenta... Saber usarlo mejor... Vamos a ver dónde están... Vale... Aquí abajo parece ser que no están... Así que... Por la pinta... Están arriba... Este es el primer piso... Segundo... No... Están en el último piso... Donde estábamos nosotros... Bueno... Pues... Nos colocamos aquí... Aquí un buen fuze... Pues... Podría desfrazar... Pero... Luego... Tenemos... Claymore... Y el otro... Creo que son... Naturidores... Y ahora pues... Vamos... A enseñaros... Cómo es esto de R1... Esperad... Si no me caigo... Y si... Me engancho... Vale... Esto... Bueno... Aquí podemos apuntar... Tranquilamente... Como veis... Más o menos... Te pone además... Dónde... Se tiraría... Y... Más o menos... Yo diría que es... Fácil de usar... No estoy seguro... De lo de... Quíricot... De... Si pueden destrozar... Las paredes... Metálicas... Pero si es así... Sería como un termita... Pero... Que puede dar... A lo lejos... Yo por ejemplo... Aquí podría... Dar ahí... Le... Damos... Al botón... Bueno... Se han matado entre sí... Y bueno... Tarda un poquito en explotar... Pero bueno... Lo justo y... Necesario... Esto lo estoy tirando... Más por tirar casi... Me están inhibiendo... Vale... Quedan dos... Vale... Va a abrir ahí... Un boquete el termita... No puedo hacer nada... Vale... Me he encargado a uno... Bien... Y queda uno dentro... Cuidado... Vale... Cuidado... Bueno tío... He conseguido matar al... Enemigo... Con un tiro en la cabeza... Pero... Casi... Mato a mi compañero... Porque... Justo... Bueno... He visto la repetición... Y hasta un poquito... Rara la... Su personaje... Eh... Tiene a la pierna... Un poquito mal... Pero así que... Casi... Nos lo matamos... Luego... La escorpeta... Como veis... Es... La supernova... Y tenemos... Su fusil... O... Pistola de secundaria... Pero bueno... Menos mal... Que... No hemos conseguido matar ahí... Bueno... Que no hemos matado... Finalmente al compañero... Porque tranquilamente... Le podíamos haber matado... Y... Se ha puesto a pasar... Pues... Por delante... De nuestra zona... De peligro... De peligro... Bueno... En este caso... Si no me equivoco... Esta es la... Me parece que es... La primera planta... O la segunda... Pero bueno... Si ganamos esta ronda... Ya ganamos la partida... Así que... Sería una partidita rápida... Por ahora... Solo he matado dos... Pero bueno... Al menos... Para que sean más o menos... Los personajes... Pues vienen bastante bien... Saben... Claramente... Donde estamos... Así que... Yo creo que aquí... Es la primera planta... De ahí... El 1... Este tío... No sé qué está haciendo... Pero yo voy a poner... El escudo aquí... Y así... Podemos controlarlo... Seguramente... Por aquí... No suelen entrar mucho... Vale... Madre mía... Se han cargado... Nuestro smoke... Se ha cargado a 1... Y se ha quedado ahí... A... Apenas de salud... Que además... Ya lo han matado... Pero lo más normal... Yo creo que va a ser... Que nos vayan a entrar... Por arriba... Y justamente... Por donde está ahí... El doctor este... Aunque... Esperate... Que por aquí viene uno... Lo único que... Bueno... El drone este... Claro... No puede saltar... En esas... Zonas... Que cerremos... Pero bueno... Vale... Vamos a mirar... Aquí no veo a nadie... Ese está afuera... Bueno... Estos dos más bien... Están afuera... Se han cargado un compañero arriba... Vale... Vale... Hay uno... Justamente... Por aquí... Yo podría intentar... Ayudar al compañero... Así... Vale... Vale... Ahí está... Muy bien... No me ha gustado... Que le haya aturdido... Que le haya aturdido... Pero... Vamos... Lo voy a poner... Por aquí... Porque el tío... Ha venido justamente... Por ahí arriba... Uno ha caído en un cepo... Y quedan dos... Pues... Tiene pinta... De que... Además que... Se les está acabando el tiempo... Vale... En un momento... Por aquí... El Black Bear... Realmente... No sé... Si lo estoy aturdiendo... O no... Porque antes... Yo creo que... Si me había puesto... Me habían dado puntos... O algo... Pero ahora... No me han dado puntos... Queda uno... Que es el recluta... Y... Y... Y una de dos... O tiene el recluta... Porque no tiene... Dos personajes... O a lo mejor... Porque... Ni siquiera está jugando... Que más de una vez... Ha pasado... Ahora lo veremos... Le queda un minuto... Así que... Se la tiene que jugar él... Contra tres... Y... Tiene pinta... De que no viene... Bueno... Seguramente... Además de este partido... Pues... Os traeréis más... Juan... Ya... Más adelante... Sabiendo un poco más... De los... De los... Personajes... Habiendo jugado más... Vale... Por aquí... No viene nadie... Mis compañeros... No sé si están... Que diría que están... Incluso fuera... Ese compañero... Que diría que están... Fuera... Se están disputando aquí... Con el tío... Se ha cargado uno... El tiempo acaba en 10 segundos... Bueno... Se le va a acabar el tiempo... Así que... Le va a dar igual... Está por aquí... Mira pausa... Mira donde estaba... Bueno... Pues... Ganamos la partida... Los compañeros aquí... Se han jugado muchísimo... Bueno... Les ha salido bien... Al final... Así que nada... Espero que os haya gustado... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Adiós... Para... Adiós... Para... Para... Puede... Pues... Te talked...